La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tu emisora impactando al mundo, presenta el programa, Porque de Dios es el poder, su gloria caerá, con el evangelista Debian Benítez. Y ahora con ustedes, la sierva de Dios para esta hora. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Están atentos para oír mi clamor, puedo hasta llorar. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarda en esta preciosa noche. Este es tu programa, Porque de Dios es el poder, su gloria caerá. Así que, te saludo nuevamente, este es tu hermana y amiga en Cristo, Debian Benítez. Y en esta noche, yo sé que una vez más, Dios hará cosas grandes, mi alma dora a Dios. Yo sé que hay una palabra de parte de Dios que es necesaria a tu espíritu, es necesaria a la necesidad. Porque mira que bueno es el Señor que te conoce, hay tiempos que son de corrección, pero también hay tiempos que son de refrigerio, tiempos de levantamiento, mi alma dora a Dios, aleluya. Así que en esta noche, mi alma dora a Dios, aleluya, le damos toda la gloria y toda la honra al Señor porque nos permite nuevamente estar en este lugar para compartir contigo esa poderosa palabra que Él reservó para tu vida, pero también para la mía. Recuerda, este es tu programa, Porque de Dios es el poder, su gloria caerá. Aún estás a tiempo para invitar a algún amigo, mi alma dora a Dios, algún hermano, para que sintonice este tu programa. Puedes llamarnos para peticiones al 787-2006-897. También nos puedes escuchar sin internet al 518-907-9045. Mi alma dora a Dios, quiero saludar a cada amigo, a cada hermano, a cada ministro, mi alma dora a Dios, aleluya, que está en sintonía, que próximamente se va a estar conectando, mi alma dora a Dios. Quiero también, primeramente, darle toda la gloria y toda la honra al Señor por lo que está haciendo, mi alma dora a Dios. El emisor a este mes de septiembre se ha proclamado el mes de nuevos comienzos, mi alma dora a Dios, y queremos también darle gracias a cada amigo, a cada hermano, por su fidelidad, por su sintonía, por creer en esta emisora donde hay pan sin levadura. Mi alma dora a Dios, donde saben que hay una programación que brinda un pasto fresco, algo que viene del cielo, mi alma dora a Dios, aleluya. Así que sigue corriendo la voz para que muchos más puedan ser de gran bendición, mi alma dora al que vive, aleluya. Así que próximamente vamos a estar predicando bajo el tema las promesas de Dios nunca mueren, mi alma dora al que vive. Escúchalo bien, las promesas de Dios nunca mueren, mi alma dora a Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Habacuc 2, verso 3, mi alma dora a Dios. Si tienes una Biblia cerca, es tiempo de que tú la saques, es tiempo de que buscas conmigo el libro de Habacuc 2, 3, mi alma dora a Dios. O anota la cita para que próximamente puedas leerla, mi alma dora a Dios. Yo quiero orar por el inicio de este programa, mi alma dora a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de poder, Dios de gloria, en esta hora yo te glorifico y te exalto, Dios del cielo. Oh, mi señor amado, yo me dispongo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, para que tú hables a través de mis labios, mi alma dora a tu santo nombre. Todo aquello, señor amado, que tú quieras comunicarle a tu pueblo, a los amigos, eterno Dios, tú que los conoces, mi amado señor amado. Oh, yo te pido, rey de gloria, que mientras yo en obediencia, señor, que mientras yo en fidelidad, mi Dios eterno, aleluya, predico tu palabra. Tú hagas como tú quieras hacer, porque tú eres el Dios de poder. Yo te pido que mientras yo predico tu palabra, ya a la distancia, tú sane, mi alma dora a Dios. Tú sane los cuerpos, tú sane la mente, tú sane los corazones, mi eterno. Asimismo, señor amado, que tú rompas las cadenas, amanshabakai, utandarebaisai, que todas las ligaduras de impiedad, sabayquiamanso, sean desatadas por tu poder eterno. Oh, mi alma dora a Dios, que tú bautices con tu espíritu santo y fuego. Oh, mi alma dora al que vive, que tú resucites a lo que está muerto. Mi alma dora a Dios, que tú aumentes la fe, señor amado, aleluya. Oh, señor amado, yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra a ti, mi rey amado, porque a ti te pertenece y porque tuya es, señor. Y en esta hora, con la autoridad, que tú me confieres de ser parte del cuerpo de Cristo. Yo ato a Satanás y a todos los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma dora a tu santo nombre. Todo aquello que quiera hacer oposición, levanzukutarabashaya, tus ángeles de guerra con espadas desenvainadas. Envainada, erabay shabakai, se alzan en victoria en esta noche a favor de cada oyente, mi alma dora a tu santo nombre. Yo te exaltaré como siempre, mi amado señor. Tuya es la gloria y el poder y te lo pido todos padres en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El tema, las promesas de Dios nunca mueren. Puedes comenzar a llamar para peticiones al 787-206-897. La lectura de la palabra la tenemos en el libro del profeta Abacuc, capítulo 2, verso 3. Y leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Escúchalo. El Señor continúa añadiendo bendición a su santa y bendita palabra y a cada una de nuestras vidas. Mi alma dora a Dios. Aleluya. Recuerda el tema en esta poderosa noche. Las promesas de Dios nunca mueren. Hemos venido a hablar con personas, mi alma dora al que vive, que está esperando una promesa de parte de Dios. Estamos, hemos venido a hablar con personas, mi alma dora a Dios, que en esa espera, mi alma dora a Dios, aleluya, han comenzado a desesperarse, oh gloria al que vive. Hemos venido a hablar con personas, mi alma dora a Dios, aleluya, que están claudicando en dos pensamientos y su fe se está apagando, mi alma dora a Dios, aleluya. Hemos venido a hablar con personas, mi alma dora a Dios, aleluya, que están escuchando los susurros del mensajero, alabanza que amanza va que el mensajero, aleluya, el padre de mentiras que les habla, mi alma dora a Dios para desenfocarlos y hacerlos creer que la promesa de Dios para tu vida se murió, mi alma dora a Dios, aleluya. Oye, escucha esto bien, mi alma dora al que vive. Cuando hablamos de promesa, estamos hablando de un anuncio, estamos hablando de una buena noticia, estamos hablando de un compromiso que Dios hace contigo, mi alma dora al que vive, poderoso Dios. Nosotros estamos acostumbrados de que cuando compramos algún alimento, cuando compramos algún objeto, algún artículo, mi alma dora al que vive, muchos de ellos vienen con una fecha de vencimiento, con una fecha de expiración, mi alma dora al que vive. Hay otros artículos que son necesarios en nuestra vida, que no tienen disponible esa fecha de vencimiento, pero ¿qué acontece cuando nosotros vemos que ha pasado el tiempo, que se ha deteriorado mi alma dora a Dios? Nosotros, nosotros, si tenemos la disponibilidad en ese momento, acudimos a que, entonces, a tomar mi alma dora a Dios, esta actitud de poder reemplazarlo, mi alma dora al que vive. Pero hoy hemos venido a hablar de que las promesas de Dios nunca mueren. En pocas palabras, quiero decirte que las promesas de Dios no tienen vencimiento, alma mía, alaba la gloria, poderoso Dios, aleluya, que lindo y maravilloso es el Señor. Hay mucho pueblo poderoso, Dios, aleluya, que si estamos en tiempo, poderoso Dios, de cada día experimentar la corrección de Dios, porque esa es la que nos va a llevar al reino de los cielos. Eso es lo que nos va a dar entrada, la corrección, la limpieza, la obediencia, mi alma dora al que vive. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Más el justo, por la fe vivirá mi alma dora a Dios, aleluya. Oye, dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios, alabanza. Entonces, si tú no has creído a las promesas de Dios, tú has creído que esas promesas de Dios han muerto para con tu vida, déjame decirte que algo está aconteciendo, déjame decirte, mi alma dora a Dios, aleluya, que tú tienes que hacer que tu fe cobre vida, mi alma dora al que vive, poderoso Dios. ¿Sabes por qué? Porque con esta actitud, amansabacatarabasheya, ¿sabes qué pasa? Hacemos a Dios mentiroso. Pero a mí me dice la palabra del Señor, oye, que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sabemos, mi alma dora a Dios, que hay situaciones que nos van a poner entre la espada y la pared. Oh, mi alma dora al que vive, pero ¿sabes qué? Que el tiempo de Dios es perfecto. Dice el libro de Eclesiastes que todo lo que se quiere, todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora, tiene su tiempo, mi alma dora a Dios. Llama al 787-200-6897 para tu petición, mi alma dora al que vive. Acabamos de hablar, poderoso Dios, leer una porción que se encuentra en el libro del profeta Habacuc. Oh, mi alma dora a Dios, aleluya. Habacuc era un hombre, poderoso Dios, que la palabra no registra naturalmente su procedencia. No hay muchos datos, mi alma dora a Dios, aleluya, cerca del trasfondo, mi alma dora a Dios de Habacuc. Pero Habacuc en esta ocasión estaba como un profeta. Algunos infieren poderoso Dios, que también Habacuc era un levita. Me llama la atención que al inicio de la redacción de este libro profético, Habacuc estaba experimentando, estaba viendo con sus ojos, mi alma dora a Dios, aleluya. Oye, que el pueblo estaba haciendo, mi alma dora a Dios, aleluya, tomando unas actitudes contrarias. Anda, rey de gloria, estaban pasando cosas, mi alma dora a Dios, que no tenían que acontecer. Entonces, Habacuc, un hombre de Dios, escúchalo bien, un hombre de Dios, mi alma dora al que vive, comenzó a clamar a Dios en busca de una respuesta, mi alma dora al que vive. Yo no sé cuántas veces tú has clamado, mi alma dora al que vive. ¿Sabes qué acontece? Habacuc se dispuso a clamar, mi alma dora a Dios, aleluya. Y le decía al Señor, pero ¿hasta cuándo? Mi alma dora a Dios, ¿será que tú no me estás escuchando, poderoso Dios, aleluya? ¿Sabes qué? El enemigo de las almas. Yo sé que te ha hecho creer muchas veces que Dios no te escucha, pero eso es mentira del diablo, mi alma dora a Dios, aleluya. Ciertamente, el salmista expresó, mi alma dora a Dios, pacientemente, escucha, pacientemente esperé a Jehová, aleluya. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, mi alma dora a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Que aunque tú creas, aleluya, que Dios no está obrando, aunque tú creas que Dios ha permanecido en silencio, alabanza al rey de gloria. ¿Sabes qué? Él está obrando a tu favor. Es tiempo, mi alma dora a Dios, aleluya, que tú cambies tu mentalidad, que tú cambies tu visión, mi alma dora al que vive, aleluya. No te dejes arrebatar al alabanza al rey de gloria, eso que Dios prometió, mi alma dora al que vive. Habacuc estaba viendo injusticia, Habacuc estaba viendo violencia, mi alma dora a Dios. Habacuc estaba viendo un pueblo desenfrenado, mi alma dora al que vive. Entonces, Habacuc clamaba para ver la justicia de Dios obrando, mi alma dora a Dios. Pero cuando Habacuc recibió respuesta de la misma, no fue lo que Habacuc estaba esperando, mi alma dora a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? La respuesta fue, mi alma dora a Dios, aleluya. Que entonces harían que un pueblo, aleluya, los caldeo. Oh, mi alma dora a Dios, aleluya. Que eran más soberbios, que eran rotundamente malos, mi alma dora al que vive. Eran los que él iba a implantar, mi alma dora a Dios, aleluya. Para justiciar el pueblo, para hacerlo volver a él, mi alma dora a Dios, para hacerlo volver a reaccionar, mi alma dora al que vive. Oh, Dios de gloria. Ante todas estas situaciones difíciles, contrarias, que estaba viendo Habacuc, este hombre de Dios, ¿sabes qué? Habacuc recibió esta palabra que leímos al principio. ¿Sabes qué? Que aunque la visión tardará aún. O sea, le estaban diciendo, ¿sabes qué? Hay una palabra, hay una promesa, hay una profecía, mi alma dora a Dios. Te estoy diciendo en este momento que tardará aún por un tiempo, mi alma dora al que vive. No te estoy diciendo que vas a ver el cumplimiento ahora, ahora, mi alma dora a Dios. Pero le dijo más, se apresura hacia el fin. Tú no estás viendo, mi alma dora a Dios, ni tan siquiera que has llegado. Oye, pero del que salió esa palabra, mi alma dora a Dios, ya sabes cuándo es el momento de entregarte la promesa. Aleluya. Y ¿sabes qué le dijo Habacuc? Y no mentirás. Oh, poderoso Dios. O sea, porque Dios es fiel y verdadero. Alabanza. Porque Él no es como el hombre que acostumbra a prometer y no cumple, mi alma dora a Dios. Que es como los políticos, mi alma dora al que vive. Que ofrecen villas y castillas, mi alma dora a Dios. Y a la hora de la verdad, no acontece nada, se echan para atrás. Pero Dios no, Dios es fiel y verdadero. Él cumple su palabra. Oh, pero tienes que tener cuidado, mi alma dora al que vive. Porque por ahí hay muchos que son emocionalistas, mi alma dora al que vive. Y dicen que Dios habló, pero Dios no habló. Tienes que tener cuidado. Porque así como hay profetas verdaderos, también hay falsos profetas. Y entonces comienzan a profetizar, mi alma dora a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para mover tus emociones. Comienzan a profetizar, mi alma dora a Dios, aleluya. Por lo que están viendo. Por lo que saben de ti, mi alma dora a Dios. No por revelación de lo alto. Pero mientras Dios haya hablado a tu vida, tú tienes la certeza de que Él habló a tu espíritu, mi alma dora al que vive. Que ese que promete, nuevamente vuelve y te lo recuerda. Y pasa el tiempo y vuelve y te lo recuerda, mi alma dora a Dios, aleluya. Ese fue el que habló, el Dios del cielo, el Dios de poder. Pero, ¿sabes qué? Le dijo a Bacucan, que tardare. Oh, mi alma dora a Dios, espéralo. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Se va a tardar. Porque hay ciertas cosas que tengo que trabajar antes de que eso acontezca. De que tú veas el cumplimiento de tu promesa. Mi alma dora a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Que mientras tú esperas, yo quiero aumentar tu fe. Mientras tú esperas el cumplimiento de tu promesa, yo quiero que entre tú y yo se establezca un lazo de confianza. Mi alma dora al que vive, poderoso Dios. Mientras tú esperas, mi alma dora a Dios, aleluya. Pacientemente, a que yo te entregue tu promesa. Mi alma dora a Dios, se levantará el enemigo como río para tratar de detener mi palabra. Mi alma dora a Dios, aleluya. Pero se puede levantar Satanás. Satanás, los demonios completos, mi alma dora a Dios. Pero lo que salió de la boca de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. Llama al 787-206-897. Las promesas de Dios nunca mueren. Le dijo a Bacú, poderoso Dios, porque sin duda vendrá. O sea que tú no le puedes dar lugar a la duda, mi alma dora a Dios, aleluya. Porque sabes que, a Dios no le gusta la duda, mi alma dora a Dios, aleluya. Tienes que tener un pensamiento fijo, neutral, mi alma dora a Dios, creer en su palabra, creer en su promesa. Mi alma dora a Dios, aleluya. Le dijo, sabes que, sin duda vendrá y no tardará. Quizás tú estás haciendo que esa promesa se va a cumplir en 20, 30, 50. Así como muchos esperan que Cristo venga dentro de 100 años, mi alma dora a Dios, aleluya. Pero sabes que, esa promesa de que Cristo viene, mi alma dora a Dios, aleluya. Oye, sin duda vendrá y no se tardará, sabes que, se apresura el fin de que venga el deseado de las naciones, mi alma dora a Dios. Y muchos los han dado por tardanza. Aquí en la palabra, mi alma dora a Dios, podemos ver muchos tipos de promesas que han sido escritas desde el Génesis, el Apocalipsis, para el hombre, para la mujer de Dios, aleluya. Hay promesas, mi alma dora a Dios, de cuidado, hay promesas de sanidad, hay promesas de provisión, hay promesas de ministerio, hay promesas del Espíritu Santo, mi alma dora al que vive. Hay promesas de dones, oh mi alma dora a Dios, hay promesas de salvación, hay promesas de vida eterna, mi alma dora al que vive. Hay un sinnúmero de promesas, mi alma dora a Dios, aleluya, que están escritas para ti y para mí. Y mi alma dora a Dios, llama al 787-206-897, las promesas de Dios nunca mueren. ¿Sabes qué, mi alma dora a Dios? Luego que Abacú recibió esta palabra, le dijo, he aquí, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá, mi alma dora a Dios, aleluya. Es que tú tienes que tener fe a Dios, a Dios tú no le has visto, pero tú has podido sentirlo. Tú has podido, mi alma dora a Dios, ver con tus ojos lo que el poder de Dios es capaz de hacer mi alma dora al que vive. Llamemos también, mi alma dora a Dios, que el hombre naturalmente tiene una necesidad y rápidamente quiere que sea satisfecha, mi alma dora a Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? Eso es en el hombre natural. Tú y yo tenemos que meternos en el hombre espiritual, en lo que Dios quiere, mi alma dora a Dios, en que tú y yo nos ajustemos a su tiempo, mi alma dora al que vive. ¿Sabes qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto, mi alma dora al que vive. ¿Sabes qué? Esperar en Dios es bendición, esperar en Dios traer recompensa, mi alma dora a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Oh Dios de gloria. Abacuca entendió, aleluya, que Dios es soberano. Abacuca entendió, que Dios hace lo que quiere y nadie puede detenerlo, mi alma dora al que vive. ¿Sabes qué? Hay personas que pueden sentarse y andar contigo a diario. Y han escuchado, o tú le has contado acerca de las promesas que Dios ha determinado sobre tu vida. Y esos son los primeros que dicen, ¿eh? Él o ella se cree que eso es verdad. Yo lo veo muy difícil que Dios cumpla esas promesas, aleluya. Déjame decirte que esos mismos que no han creído en esas promesas que Dios ha hablado, serán los primeros que tengan que ver, aleluya, el cumplimiento de tu promesa. Hay personas en mi alma dora a Dios, que todo el tiempo van a creer, aleluya, que para ti no hay levantamiento. Hay personas que van a creer poderoso, Dios, aleluya, que la condición como te encuentras es definitiva y terminal, mi alma dora al que vive. ¿Sabes qué? Otra mentira de Satanás, mi alma dora a Dios, aleluya. Mientras haya misericordia de Dios, aleluya. El hombre cae, pero Dios vuelve y lo levanta, mi alma dora al que vive. El hombre falla, pero Dios vuelve y lo perdona, mi alma dora a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Tiempo de resucitar tu fe. Tiempo de despertar tu fe. Las promesas de Dios nunca mueren. Llama al 787-206-897. Abacuc, un hombre de Dios, comenzó a desesperarse por lo que sus ojos veían. Tal vez, mi alma dora a Dios, aleluya, como Sara, que ya estaba en una edad de 90 años cercanamente, mi alma dora a Dios, cuando recibió aquella promesa. Ella era una mujer de avanzada edad. Ella era estéril, mi alma dora a Dios. Su esposo era aún mayor que ella, mi alma dora a Dios. Y recibió esta promesa de que concebiría un hijo, mi alma dora al que vive. Sara se rió, mi alma dora a Dios, cuando escuchó esto, mi alma dora a Dios, aleluya. Pero esa promesa no se tardó. Vino el cumplimiento. ¿Sabes qué? Las promesas de Dios no son por capricho de hombre. Las promesas de Dios ya fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí, mi alma dora a Dios. Porque las promesas de Dios vienen a ejecutar algo que es necesario, ya sea, para que se manifieste en tu vida, mi alma dora a Dios, para que otros vean, mi alma dora al que vive, que el poder es del Dios que tú le sirves, mi alma dora a Dios, que él es el Dios de toda carne, aleluya. Como él dice en su palabra, pero qué cosa imposible para mí. Yo el Dios de toda carne, aleluya. Se puede levantar Tobía y Zambalá, mi alma dora a Dios. Se puede levantar Gesén, el árabe. Se puede levantar quien sea, mi alma dora al que vive. Pero cuando Dios dice, es el momento, alabanza, Bacay. Oye, no va a haber nadie que detenga el cumplimiento de su promesa. Las promesas de Dios nunca mueren. Llama al 787-206-897. Sabes que tuvo que aprender a Abacuc a reconocer la soberanía del Dios que le servía. Abacuc tuvo, mi alma dora a Dios, que comenzar, mi alma dora a Dios, a quitar esa desesperación a un lado. Esa incertidumbre de que si Dios lo escuchaba, no lo estaba escuchando, mi alma dora a Dios. Aleluya. Sabes que en medio de todo esto que aconteció, aleluya, en este entorno del profeta Abacuc, más adelante, él se le permite tener una visión, aleluya, donde él entonaba, mi alma dora a Dios, esta oración, pero con música. Mi alma dora a Dios, aleluya. Y sabes que él decía, su gloria cubrió los cielos, aleluya. Y la tierra se llenó de su alabanza, mi alma dora a Dios, aleluya. Y el resplandor fue como la luz, aleluya. Y rayos brillantes, aleluya, salían de su mano. ¿Sabes qué? Porque allí estaba escondido su poder. O sea que en medio de eso que tú dices, no, yo no puedo seguir esperando esta promesa. Yo voy a tomar una medida necesaria para resolver lo que yo necesito. Aguántate. No te desesperes porque te vas a equivocar y luego te vas a lamentar. Oye, espera en Dios. Espera en Dios, aleluya. Recibe esta palabra que certeramente eso va a acontecer. Oye, pueden mover cielo y tierra, mi alma dora a Dios, aleluya. Pueden haber tsunamis. Pueden haber terremotos. Pueden haber huracanes, aleluya. Pueden haber tornados, aleluya. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios siempre seguirá siendo verdadera. Y esta no caerá en el suelo, mi alma dora a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Abacu dijo verdaderamente, tú eres Dios. Aleluya. Tú sí escuchaste mi clamor. Tú sí estabas atento a la necesidad que te fui a presentar ese día que a ti clamé, mi alma dora a Dios. Aleluya. Esto mismo acontece contigo cuando tú vas al secreto, mi alma dora a Dios, aleluya. Y allí comienzas a derramar lágrimas. Allí comienzas a hablar con Dios, mi alma dora al que vive de todo lo que tú estás viendo. De que hay momentos que te hacen creer, de que hay momentos que te hacen dudar, mi alma dora al que vive, de que si será real, de que si será posible que eso que él prometió se cumpla. Sabes que no importando la situación adversa que pueda levantarse en este tiempo, en este lapso de tiempo que tú esperas el cumplimiento de tu promesa, mi alma dora a Dios, aleluya. Sabes que tú tienes que confiar en Dios, aleluya. Te voy a decir algo, mi alma dora a Dios, aleluya. Yo había recibido una promesa de parte de Dios, como tú también la has recibido. Esta promesa envolvía a otra persona y a mí, mi alma dora a Dios, aleluya. Había una palabra certera de Dios. Había un plan divino de parte de Dios, mi alma dora al que vive. Yo me enamoré de esa palabra profética de Dios, mi alma dora a Dios, aleluya. Yo anhelaba, mi alma dora a Dios, el cumplimiento de esta promesa. Alabanza al Rey de Gloria. Sabes que, pero esa otra persona no se quiso ajustar a los planes que estaban envueltos en esa promesa. Aleluya. Sabes que tuvo que acontecer algo, mi alma dora a Dios. Una separación, algo doloroso a mi vida, mi alma dora a Dios, aleluya. Pero sabes que no se tardó otra nueva promesa de parte de Dios. Que me decía mi alma dora al que vive. Que él cambiaba. Yo no quería recibir esa palabra. Mi primer interrogante al recibir esa palabra. Pero ¿cómo? Si tú lo que tú prometes, tú lo cumples, mi alma dora a Dios, aleluya. Yo dije, ok, me estás hablando de que cambias. O sea, que mi fe no ha menguado. Yo todavía espero que tú hagas algo a mi favor en esa situación. Que lo que yo vi, mi alma dora a Dios, que se destruyó en un momento, tú lo vas a volver a restaurar. Pero el Señor volví y me decía, no, es que cambio. Mi alma dora a Dios, aleluya. Hasta que tuve que entender que muchas veces que yo digo que Dios es soberano, es que Dios es soberano. Porque Él puede ver donde yo no veo. Porque los pensamientos de Él no son como los míos, mi alma dora a Dios, aleluya. Entonces, como Él ya me había hecho una promesa, mi alma dora a Dios, la otra persona quiso salir fuera del juego. Mi alma dora a Dios, aleluya. Entonces Dios dijo, no, es que mi palabra seguirá permaneciendo. Mi palabra sí tendrá cumplimiento, mi alma dora a Dios. Pues entonces yo voy a buscar a otra persona para que entre esta promesa. Oh, mi alma dora al que vive. ¿Sabes qué? Dios hace como quiere. Si tiene que cambiar, alabanza al rey de gloria. Si tiene que cambiar el lugar, aleluya, donde Él predestinó la promesa, alabanza al rey de gloria. No porque Él se haya equivocado, mi alma dora al que vive. Porque en Él no hay equivocación, aleluya. Sino porque se han levantado otros factores, mi alma dora a Dios. Él lo hace, alabanza al rey de gloria. Pero ¿sabes qué? Se cumplirá. Llamar 787-200-6897. ¿Sabes qué? Mi alma dora al que vive. Poderoso Dios. Pablo, en la carta de segunda de Corintio, mi alma dora al que vive. Expresó que todas las promesas de Dios son en el sí y lo escribe en mayúscula. Sí en mayúscula. Y en Él, amén. Poderoso Dios. Aleluya. Esto me trae memoria. En cierta ocasión que yo me encontraba en mi cuarto meditando en la palabra. Luego de atravesar esta situación dolorosa que te compartí hace un rato, mi alma dora a Dios. Dios, el Señor me decía, tu fe es grande, pero mi palabra es mayor, mi alma dora a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué? Mi alma dora al que vive. Habacuc tuvo que experimentar mi alma dora a Dios. Dios conocía el clamor, mi alma dora a Dios. La molestia, el dolor que le producía, que le provocaba a Habacuc ver la condición del pueblo, mi alma dora al que vive. Pero el hombre no es quien para cuestionar los planes de Dios, mi alma dora al que vive. Tú tienes que pelear por tu promesa, mi alma dora a Dios. Tú tienes que mantenerte en el plan de la obediencia, en la voluntad de Dios para que tu promesa se cumpla. Sabemos que el enemigo hace fuerza, mi alma dora al que vive. Aleluya. Y traerá tu vida, mi alma dora a Dios, como compartí en el programa anterior. Cosas similares a la promesa que Dios dijo sobre tu vida. Para tratar de engañarte, porque conoce que tú estás desesperado, que tú estás desesperada. Y te mostrará cosas, mi alma dora a Dios. Aleluya. Que parecen ser, pero no son. Aleluya. Pero si tú vas al secreto, créeme, mi alma dora a Dios. Aleluya. Dios te revelará, mi alma dora a Dios. Aleluya. Lo que Él tiene para ti, mi alma dora a Dios. Aleluya. Así como escuchó a Habacuc. Así como escuchó, mi alma dora a Dios, a cada uno de estos hombres y mujeres que registra la palabra. Así como te ha escuchado a ti. Así como ha escuchado a Vilmar y ha escuchado a tantos amigos, a tantos hermanos. Mi alma dora a Dios. Mi alma dora a Dios. Aleluya. mirar patas arriba, poderoso Dios va a hacer un show, mi alma adora a Dios, así mismo tú tienes que creer y defender esa promesa que Dios habló para con tu vida, quizás estás esperando que tu matrimonio se restaure, quizás estás esperando la promesa de un hijo, mi alma adora a Dios, tal vez estás esperando la promesa, mi alma adora a Dios, aleluya, de que Dios levanta a tu hijo, mi alma adora a Dios, aleluya, que la sociedad le ha puesto el nombre de drogadicto, que la sociedad le ha puesto el nombre de deambulante, de prostituta, mi alma adora a Dios, aleluya, pero Dios te ha prometido que será un evangelista, que será un pastor, que será un ministro de él, mi alma adora a Dios, creen en esa palabra, mi alma adora a Dios, ¿sabes qué pasa? que muchas veces, mi alma adora a Dios, Dios nos habla, poderoso Dios, pero dejamos esa palabra ahí, stand by, dice, no, es que Dios me dijo, aleluya, que mi hijo sería ministro, no, tú declaras, mi hijo es ministro de Dios, aunque tus ojos vean lo contrario, mi alma adora al que vive, tu esposo, tu esposa se fue de tu casa, mi alma adora a Dios, literalmente, tú sabes que se fue de tu casa, pero Dios dijo, yo te lo regreso, mi alma adora a Dios, pues tú debes decirle, volverte loco, volverte loca, y comenzar a caminar sobre esa palabra, y comenzar a decir, aleluya, gracias, esposo, esposa mía, porque volviste a mi casa, mi alma adora a Dios, aleluya, Dios ha dado una promesa, oh mi alma adora a Dios, de que te sana de esa enfermedad, oye, te hacen prueba tras prueba, mi alma adora a Dios, y sigue el mismo, aleluya, diagnóstico, que te dio el hombre, aleluya, pero sabes que acontece, cada vez que tú recibes un diagnóstico, tú no estás viendo, pero crees la palabra que Dios dijo, te sané, mi alma adora a Dios, aleluya, porque llegará el momento, donde él hará notorio su poder, y aquellos que decían, aleluya, tú estás enfermo, tú estás enferma, te quedan tantos días de vida, tendrán que ver que de Dios es el poder, y tú testificarás que las promesas de Dios nunca mueren, mi alma adora al que vive, 787-206-897, mi alma adora a Dios, aleluya, estás a tiempo para llamar, queremos orar por ti, quiero decirte, mi alma adora a Dios, aleluya, que sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de mucho ajetreo, tiempos de mucho afán, mi alma adora a Dios, tiempos donde se ha levantado, aleluya, mucha calumnia, aleluya, mucha envidia, poderoso Dios, obras de la carne que no deberían manifestarse, aleluya, es un hombre, una mujer espiritual, mi alma adora a Dios, aleluya, pero sabes que con todas esas cosas nosotros tenemos que lidiar, no importa si ellos no creen en las promesas que Dios dio para tu vida, mi alma adora a Dios, lo importante es que tú creas, mi alma adora al que vive, que esas promesas tendrán cumplimiento, tú estás pasando por una necesidad que solamente Dios sabe porque tú no te atreves divulgarla, oh mi alma adora a Dios, tal vez te cortaron la luz, tal vez no tienen nada en la nevera, mi alma adora a Dios, aleluya, quizás te han atrasado los pagos de la casa, del carro, mi alma adora a Dios, quizás ya tú estás un poquito asustado, un poquito desesperado, mi alma adora al que vive, porque en algún momento aparecerán los cobradores para quitarte o desahuciarte, mi alma adora a Dios de tu casa, oh mi alma adora al que vive, pero si Dios dijo, yo voy a suplir lo que a ti te hace falta, oye créelo, así deba diez meses mi alma adora a Dios, aleluya, sabes que se ha tardado, se han acumulado diez meses, aleluya, pero ciertamente, sin duda, el cumplimiento de esa palabra vendrá, se hará manifiesta, llámanos al 787-268-97, queremos orar por ti, las promesas de Dios nunca mueren, afronta a las promesas de Dios, enamórate de la palabra profética que Dios sembró en tu espíritu, mi alma adora a Dios, aleluya, oye, y tienes que verlo con ojos espirituales y no naturales, aleluya, sabemos que cuando Dios ha determinado entregar una bendición, se va a levantar una oposición, porque no quiere que tú lo recibas, pero depende de ti, mi alma adora a Dios, si te dejas llevar o influenciar más por la oposición, a creer en la palabra de Dios, hoy es la noche, para que tú medites, para que tú hagas una reintrospección, de aquello que Dios ha hablado a tu espíritu, y tú lo pongas en una balanza, ¿qué es lo que está pesando más en esta noche de hoy para tu vida? lo contrario que tú estás viendo a lo que Dios habló, o la palabra que salió de la boca de Dios, si la balanza se está inclinando más a que estás cediendo a lo que está viendo tu oposición, hoy es el día de pararte firme y decirle, no te equivocaste, diablo, te equivocaste Tobías, te equivocaste Zambalá, te equivocaste Gesén, mi alma adora a Dios, aleluya, lo que Dios habló, mis ojos lo verán, tiempo de que despiertes una fe violenta, una fe inquebrantable, mi alma adora a Dios, una fe inmovible, eso era lo que Dios quería, mi alma adora al que vive, que se despertara en Abacucal, alabanza, rey de gloria, eso es lo mismo que quiere despertar en ti, hay mucho pueblo, mi alma adora a Dios, que conoce la palabra, pero le queda poca fe, mi alma adora a Dios, despierta tu fe, mi alma adora al que vive, aleluya, oye, si Dios dijo que tú verás su gloria, mi alma adora a Dios, aleluya, ¿por qué te vas a tirar a morir? Aleluya, si Él dijo que tú predicarías en las naciones, mi alma adora a Dios, aleluya, y hay hombres que te han cerrado las puertas, mi alma adora a Dios, aleluya, pero ¿sabes qué? Que cuando llega la promoción de Dios, aleluya, cuando llega el momento de manifestarse aquí en la tierra, lo que Él un día, oye, desató allá en los cielos, aleluya, el que no esté preparado tiene que ajustarse, aleluya, porque cuando Dios dice es el momento, aleluya, oye, serán muchos los que se van a sorprender, muchos creerán, mi alma adora a Dios, aleluya, que todo el tiempo te vas a quedar en el suelo arrastrado, mi alma adora a Dios, aleluya, pero ¿sabes qué? Eso es lo que a Dios le gusta hacer, a esos que marginan, a esos, aleluya, que le dan de codo, a esos que no creen en ellos, mi alma adora a Dios, aleluya, esos que le dicen tú, predicar las palabras, tú que tienes esa promesa de ir a África a predicar, yo no creo eso, pero es que tú no conoces mucho de la palabra, pero es que tú no has ido a ningún instituto bíblico a alabanza, a la basella, pero es que tú no tienes credencial en mi alma adora a Dios, aleluya, ¿sabes qué pasa? Que para ver el cumplimiento de una promesa de Dios, nos falta pasar, aleluya, por un instituto bíblico, aleluya, no hay que tener credenciales de hombres en la tierra porque las que nos hacen falta son las del cielo, no necesitas cartas de recomendación de hombres porque la recomendación, aleluya, que tú necesites la que da el Espíritu Santo de ti, las promesas de Dios nunca mueren, no importando, aleluya, el tipo de promesa que Dios haya hecho para tu vida, escúchalo, ha tardado porque Él quiere probarte, Él quiere procesarte, tú lo ves como contrario, como negativo, pero hay cosas que se están sumando más a tu favor de lo que tú te imaginas, que no haya circunstancias que te haga dudar y desconfiar de Dios, las promesas de Dios nunca mueren, llámanos al 787-206-897, mi alma adora al que vive, poderoso Dios, aleluya, para aquellos amigos, poderoso Dios, hermano, que sintonizaron tarde, hoy estuvimos predicando, mi alma adora a Dios, las promesas de Dios nunca mueren, mi alma adora a Dios, Dios es fiel y verdadero para cumplir su palabra, no empece a los pronósticos, aleluya, que puedan presentarse a las oposiciones, mi alma adora a Dios, aleluya, a los comentarios de la gente, mi alma adora a Dios, aleluya, aún por encima, poderoso Dios de ti, Dios cumplirá lo que Él prometió, cuando Dios ya ha planificado algo, nadie lo puede detener, mi alma adora a Dios, aleluya, llámanos al 787-206-897, poderoso Dios, aleluya, oh, mi alma adora a Dios, aleluya, le vamos a pedirle a Vilmari, si hay alguna petición, poderoso Dios, aleluya, para así leerla oral, poderoso Dios, ya tenemos el tiempo, poderoso Dios, ya casi ahí encima de nosotros, mi alma adora a Dios, aleluya, está en sintonía Daniel Morales desde El Salvador, saludo Daniel, mi alma adora a Dios, Dios te bendiga mucho, Jennifer desde Chile, Jennifer Daniela desde Chile, salúdalo, alábalo, mi alma adora a Dios, aleluya, saludo Jennifer, Dios te bendiga, alábalo sea el Señor, alabado sea el Señor por sus promesas, que siempre se cumplen, wow, es una bendición escuchar este emisor, a gloria a Dios, aleluya, Dios les continúa ayudando, a Neris Hernández, aleluya, Dios te bendiga mucho, Xiomara Pastrana, Dios los bendiga a todos en la familia de Impactando el Mundo, saludos a la hermana de Villan, Dios te bendiga mucho, Guerrera del Dios Altísimo, Amil Segna, no sé si pronuncié bien el nombre, el apellido, poderoso Dios, pero tú que estás ahí, mi alma adora al que vive, dice Dios los bendiga, oración por Vilma, soy retirada, Dios te bendiga mucho, estaremos orando, Carlos Esquilín, Dios te bendiga, pido oración por Carmen Mercado, por un estudio que le hicieron hoy para que salga negativo, y oración especial 911 por una compañera, mi alma adora a Dios, aleluya, Daniel Morales, oración por sus promesas, quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego en el nombre de Jesús, oh mi alma adora a Dios, aún estás a tiempo para llamar al 787-268-97, puedes seguir llamando, escribiendo, poderoso Dios, aleluya, queremos orar por ti, mi alma adora a Dios, aleluya, y así consecutivamente, luego de esta programación, poderoso Dios, tenemos esa encomienda, aleluya, con el Dios del cielo, de seguir orando por ti para que Dios te ayude, te fortalezca, mi alma adora a Dios, y perseveres hasta el fin, porque de eso se trata, mi alma adora a Dios, aleluya, es muy lindo recibir promesas, poderoso Dios, de sanidad, promesas de provisión, mi alma adora a Dios, diferentes promesas de un compañero, de una compañera, promesas de ministerio, aleluya, pero la promesa, mi alma adora a Dios, aleluya, que debemos anhelar fervientemente, y cuidar, mi alma adora a Dios, de no perder, la promesa de ser salvo, mi alma adora a Dios, aleluya, anónima, pide oración, aleluya, por ella y por su hogar, mi alma adora al que vive, aleluya, en esta hora vamos a orar, al Dios de poder, aleluya, para presentar a cada amigo, a un, a cada hermano, a un, aquel que no escribió, a un aquel, en fe, mi alma adora a Dios, que próximamente, poderoso Dios, estará viendo, deleitándose con esta palabra que Dios ha, le ha placido, poderoso Dios, hablar a nuestras vidas, poderoso Dios, aleluya, oh, mi alma adora a Dios, aleluya, allá donde tú te encuentras, mi alma adora a Dios, cierra tus ojos, aleluya, oh, poderoso Dios, aleluya, no importando dónde estés, no importando quién te mire, poderoso Dios, aleluya, cierra tus ojos y levanta tus manos, poderoso Dios, si puedes levantarla, alaba al Señor, poderoso Dios, porque eres bueno y para siempre su misericordia, oh, Padre Santo, Dios bueno, Dios de poder, Dios de infinita misericordia, en esta hora yo te doy gloria nuevamente, te doy honra eterno Dios, aleluya, por tu amor al avance, al Rey de gloria, por tu grandeza, por tu maravilla, te doy gloria porque tú eres Dios, mi alma adora al Señor, aleluya, qué lindo, papá, sentir tu presencia, aleluya, qué lindo poder sentir mi alma adora a Dios, aleluya, en mi espíritu, mi alma adora a Dios, aleluya, cuando tú estás bendiciendo mi alma adora a Dios al pueblo, alabanza, Amén. 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 cuidado de ti, yo tengo cuidado de ti, alabanza al rey de gloria. Deba ishtarabai kendale ishtani, ne ishtani mikotarai sakaitarai baisei alei, ustereikitanan saikal, ishalei baikitanabansai kitarai ishalei. Palabra fiel y verdadera es esta, laba sakaitarai stalei ini, habla abasa kataraibansai al Espíritu Santo, luz de anabai kianai, a la iglesia, laba shekai. Oh Dios de gloria, aleluya, Espíritu Santo, mi alma te adora, Dios, aleluya. Oh Dios de gloria, Dios de poder eterno, santo tú eres Dios, aleluya. Oh Padre mío, aleluya, en el nombre de Jesús yo te presento a cada uno de estos hermanos que han llamado, Señor, aun los que se encuentran, mi Dios amado, allá a la distancia, en sintonía, en el anonimato eterno Dios de gloria, que han escuchado tu palabra, Dios, aleluya, a cual tú has hablado eterno, aleluya. En esta hora yo te presento a Daniel, mi Dios eterno, yo te pido que tú lo sigas ayudando y fortaleciendo, mi alma adora a Dios, que tú sigas aumentando la fe de Daniel, Señor eterno, aleluya. Mira Jennifer, Señor, aleluya, yo te pido a Dios, en el nombre de Jesús, que tú sigas bendiciendo su vida, Señor amado, aleluya. Que ella entienda, Dios eterno, aleluya, que nada ni nadie podrá hacer retroceder lo que un día tú hablaste a favor de su vida. Mira el Nery, Señor amado, aleluya, bendícela, guárdala, eterno Dios de gloria, aleluya. Aleluya, suple cualquiera que sea su necesidad, dale la calma, la paz, Señor amado, para que aguarde y siga esperando en ti. Mira, Xiomara, Señor amado, aleluya, sigue bendiciendo su vida, su familia, Señor amado, aleluya. Oh, mi Dios amado, las promesas, aleluya, que un día tú le hiciste, Padre. Oh, mi alma adora, Dios, sabemos que sus ojos lo verán, que aunque ha experimentado guerra, aunque ha experimentado oposición, mi alma adora, Dios, aleluya, aleluya. Oh, mi alma adora, Dios, no ha desmayado, aleluya. Aunque muchas veces, mi eterno Dios, aleluya, se ha sentido sin fuerza, se ha sentido sola, mi alma adora, Dios, aleluya. Anda, Rey de gloria, pero tu presencia, aleluya, siempre ha estado ahí con ella, y eso es más que necesario, aleluya. Mira al mi Señor amado, bendícela, bendícelo, guárdala. Oh, Señor amado, aleluya, suple cualquiera que sea su necesidad, Señor, que día a día, ay, Dios de gloria, la intimidad contigo sea mayor, eterno, aleluya. Cítala, Señor amado, despiértala en la noche, en la madrugada, Señor, para que tú hables con ella, Dios eterno. Pide oración por Vilma, Señor amado, no conozco la condición de Vilma, Padre, pero en esta hora yo la presento delante de ti, mi eterno, rogándote en el nombre de tu hijo, amado Jesús. Que no importando la situación que esté experimentando, Vilma, ella reconozca que tú eres el Dios de poder, que no fue intervención de hombre, sino la mano tuya, la mano tuya de poder, Señor amado, que se glorificó en su necesidad. Yo te presento también, Padre, a Carlos Esquilín, Señor amado, aleluya, él pide la oración por Carmen Mercado. En esta hora aclamamos a favor de Carmen, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, aleluya, tú conoces el diagnóstico, Señor amado, el por qué ya fue a realizarse ese estudio, mi eterno Dios de gloria. Pero tú eres el Dios de poder, el Dios sanador, mi eterno Dios de gloria. Y yo sé que si a ti te place, mi almador, a Dios, aleluya, oh santo, tú puedes cambiar el diagnóstico, mi almador, al que vive, aleluya. Y aun si tú no lo cambias, Señor amado, que Carmen siga creyendo, mi almador, a Dios, que en algún momento tú vas a hacer el milagro, en algún momento tú vas a hacer la obra, eterno Dios, aleluya, y en todo tiempo te daremos la gloria, aleluya, por lo que tú determines hacer. Asimismo, Señor amado, Carlos, necesito una compañera, tú mismo, Dios eterno, pensaste, mi eterno Dios, aleluya, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Oh, mi Dios amado, yo clamo ante ti a favor de Carlos, aleluya. Yo sé, mi Dios amado, que ya tú tienes reservada esa compañera. Ahora yo te pido, Padre de gloria, que mientras llega el cumplimiento, la manifestación de esa promesa a la vida de Carlos, mi Dios amado, tú le des quietud, tú le des calma, tú lo libres, Señor amado, aleluya, de cualquier trampa del enemigo, aleluya, la que en esta misma hora, en el nombre de Jesús, atamos y cancelamos y declaramos inoperante, que él no será confundido, y que la compañera que él tendrá, aleluya, no la cogerá por decisión propia, sino porque fue voluntad tuya, aleluya, asimismo, aleluya, por las promesas de Daniel, aleluya, sabemos, aleluya, que tú las cumplirás cada una, Señor amado, tal y cada una de las que tú hablaste, Señor. Él quiere recibir el bautismo de tu Espíritu Santo y fuego, en esta hora, Padre de gloria, Dios de poder, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por el bautismo del Espíritu Santo y fuego, sobre la vida de Daniel, que así como aquel día de Pentecostés, donde se reunieron, aleluya, y allí esperaron, cantaron, oraron, mi almador a Dios, aleluya, y pacientes, esperaron al cumplimiento de esa promesa, oh, mi Dios eterno, y comenzaron a hablar en lenguas, alabanza al Rey de gloria, oh, poderoso Dios, y comenzaron a recibir, aleluya, ese es aleluya, ese bautismo, mi almador a Dios, así que Carlos también reciba el bautismo del Espíritu Santo y fuego, mi almador a Dios, aleluya, porque tú eres fiel, Señor, porque tú mismo dijiste que los postreros tiempos, aleluya, serían derramados sobre toda carne, aleluya, aleluya a tu Espíritu Santo. Señor amado, mira, anónima, que escribió poderoso Dios, aleluya, mi almador al que vive, oh, Dios de gloria, pido por ella, pido por su hogar, Padre mío, aleluya, tú la conoces mejor que nadie, tú conoces las necesidades que hay en ella, en su hogar, Padre mío, en su familia, oh, mi Dios amado, pero yo sé que tú eres un Dios que tiene cuidado, un Dios que escucha, pero también un Dios que responde, mi eterno, en tus manos yo pongo esta anónima, creyendo y confiando, Dios amado, que tú suplirás, así mismo te presento, Padre, en el nombre de Jesús, Ana María, Señor amado, bendícela, guárdala, protégela de toda trampa del enemigo, Señor amado, envía ángeles de guerra a pelear por ella, oh, Señor amado, que cada lugar que ella pise sea para llevar bendición y la paz tuya, así mismo te presento a Tiara, mi alma adora, Dios, aleluya, ella pide oración por su sobrino, mi alma adora, Dios, aleluya, en esta hora, oh, Dios de poder, Dios de gloria, yo clamo ante ti, Padre, tú el poderoso en batalla, tú el fuerte y valiente, tú Jehová, Dios de los ejércitos, clamo a ti, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, pidiéndote una intervención divina a favor de este joven, mi alma adora, Dios, aleluya, de este niño, oh, mi alma adora, Dios, aleluya, oh, mi alma adora, Dios, para que tú rompas toda trampa del enemigo, mi alma adora, Dios, aleluya, oh, mi alma adora, Dios, que no prospere en contra de su vida, mi alma adora, Dios, aleluya, que en esta hora sus pensamientos sean ordenados, aleluya, conforme a tu palabra, Dios eterno, tú eres Dios soberano y tú haces como quieres, yo no sé si este joven te sirve o no te sirve, aleluya, ay, Dios de gloria, oh, mi alma adora, Dios, aleluya, pero cuando hay un alma en necesidad, un alma desesperada, ay, Dios de gloria, allí tú llegas, Señor amado, aleluya, para manifestar tu poder, el mismo poder que yo clamo a ti en esta hora, que se manifieste a favor de la vida del sobrino de Tiara, todos ellos quedan en tus santas y preciosas manos, Señor amado, aleluya, pidiéndote, Señor amado, que tú lo guardes, aleluya, que ellos puedan permanecer firmes, Señor amado, aleluya, oh, Dios de gloria, aleluya, y puedan recibir esa promesa tan hermosa de verte cara a cara, Señor amado, de cenar contigo en las bodas del Cordero, te lo pido todo padre en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor amado, aleluya, porque tú eres real, porque tú eres Dios, aleluya, así que, hermano poderoso Dios, amigo, las promesas de Dios nunca mueren, mi alma adora, Dios, aleluya, poderoso Dios, Dios es real, es maravilloso, que nada te esturbe, que nada te desenfoque, mi alma adora, Dios, aleluya, porque lo que un día salió de la boca de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo, este fue tu programa, porque de Dios es el poder, y su gloria caerá, esta que estuvo compartiendo esta poderosa palabra contigo, fue tu amiga y hermana de Villán Benítez, poderoso Dios, aleluya, esta tu emisora impactando al mundo, poderoso Dios, aleluya, mantente en sintonía, hay más programación, poderoso Dios, que serán de bendición a tu vida, poderoso Dios, y si Cristo no ha venido, poderoso Dios, y así nos los permite, estaremos el próximo lunes, a las nueve de la noche, en este tu programa, porque de Dios es el poder, su gloria caerá, recuerda que las promesas de Dios nunca mueren, así que han tardado, pero espérala, la tuya viene de camino, y la mía también, porque una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, Dios te bendiga, Dios te guarde, y así adelante, poderoso Dios, aleluya, recibe abrazos, aleluya, y la paz de Dios para tu vida, Dios te bendiga, y tu palabra se cumplirá, y tu palabra se cumplirá, y también顆 más de Número, ya se cumplirá, hasta que la paz, ya налudome, bautose,